Una noche de mi vida encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso verlos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo al destino O a la cruel casualidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso verlos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo al destino O a la cruel fatalidad Solterito 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 Solterito